Música Bueno, estamos ya en el segundo bloque de nuestro programa de hoy 25 de marzo del año 2014 y nuestro caso en este momento, el que vamos a presentarle, es realmente increíble, por decir lo menos. No cambien el canal, porque vamos a ver la historia de una persona que fue evacuada y sacada de la clínica Iquique y mandada a su casa porque no había protocolo de emergencia en ese momento. Estamos con doña Patricia Castillo Loaiza. ¿Cómo está Patricia? Bien, bien, gracias. Patricia, si me pudiera contar de alguna forma qué es lo que pasó, qué es lo que estaba haciendo usted en ese momento en la clínica, cuando vino el temblor, ¿qué pasó? Cuénteme. Bueno, yo fui el día viernes, me hicieron una cesárea programada. Esto fue el día domingo. A ver, el día domingo 16 fue este temblor, ¿no? Sí, tenía dos días de haber tenido una agüeta. Y tu bebé había nacido el 14 de marzo. De marzo, sí. Ya. Tenía dos días de nacida. Tenía dos días de nacida. Estabas con cesárea. Con la cesárea, sí. Y empezó, bueno, el temblor. No nos asustamos, porque estábamos muy acompañados. Pero ya cuando empezó la alarma de tsunami, ahí ya empezamos a ver la gente que arrancó de la playa, porque teníamos la ventana mirando hacia la playa. Y llegó la enfermera diciéndonos que teníamos que evacuar. Yo estaba en el tercer piso y evacuamos al quinto piso. Yo con mi guagua en brazo, tapadita, como uno anda en la clínica, con una cesárea, con una chaleca me puse y subimos. Bueno, apartaba mi mamá, mi hermana, mi sobrino, mis hijos, dos hijos. Y subimos al quinto piso y llegaron unos paramédicos. ¿Subiste con ayuda de tu familia? Sola, sola. Subí sola como pude, porque la cesárea igual es un poco complicada a algunas personas. En mi caso fue así. Y subimos al quinto piso y llegó un médico con un paramédico, parece que era, y nos decía que teníamos que quedarnos ahí. Los familiares se iban y los hospitalizados se quedaban. Pero se quedaban con un solo familiar. Ya. Así que ahí yo me empecé a descomponer por completo porque me iba a quedar sola. Pero mi mamá optó por quedarse conmigo y todos mis otros familiares bajaron y se fueron, porque eso le dijeron. Y después llegó un médico y nos dijo de que ahora teníamos que evacuar todos. ¿Qué médico fue? No sé, no lo conozco. No conozco a ninguno de los que estaban, porque como fuera el quinto piso, a las matronas estábamos abajo con las matronas, pero arriba el quinto piso no. Tú me contaste que en el primer momento llegó una enfermera un poco descontrolada y llorando. Sí, ella avisó, o sea, estaba muy como emocionada, no sé, yo creo que por la alarma, todo. Y ella nos sugirió, o sea, nos dijo que subiéramos al quinto piso. Ya. Y después yo bajé, bueno, cuando nos dijeron que bajáramos, yo opté por bajar irresponsablemente. Igual bajé por el ascensor porque nos dijeron evacúen y yo bajé por el ascensor como pude. Y bajamos y de ahí nos dijeron que no hizo, me dio pena igual, ahora me río, pero en el momento yo estaba muy descontrolada. Nos dijeron que teníamos que evacuar y subir por acá donde está la clínica en O'Higgins. En O'Higgins. O sea, primero te dijeron desde el tercer piso donde acababas de tener el bebé, te dijeron que tenías que evacuar hacia arriba, hacia el quinto piso. Cuando estabas en el quinto piso, te dijeron que tenías que irte de la clínica. Nos teníamos que evacuar, no, nos dijeron que tenemos que evacuar la clínica. Ya. Nos fuimos, me fui con mi mamá como pude caminando y llegué hasta, yo dije ya, como mi sobrino andaba con esos teléfonos que igual te informan que sí, alarma preventiva, todo como más informado, me dijo, ¿sabes qué? Esto es preventivo. Así que, pero igual apúrate un poquitito, me dijo, porque yo caminaba demasiado lento. Y llegamos a Carabineros. Cuando llegamos a Carabineros, los Carabineros nos hicieron pasar hacia, pues obviamente ahí habían unos asientos, todo, y nos quedamos ahí hasta que pasó todo. Y después ya creo que habrá pasado una hora y volvimos a la, yo dije, me voy a ir a la clínica, porque como me voy a ir a mi casa, voy a buscar las cosas. No sé qué protocolo habrá en la clínica, pero parece que no tenían ningún protocolo de evacuación. Y resulta que volvimos a la clínica y cuando volvimos a la clínica, nos dijeron, dos señoritas nos atendieron y nos dijeron, hasta que no se levante la alarma de tsunami, usted se va a su casa. Así que yo me fui a mi casa con la guagua, con la cesárea, con pijama, con todo, a dormir allá. Lo bueno que la guagua tomaba pecho, no relleno, porque igual uno no tiene nada en la casa todavía. Así que eso, y después volví al otro día, me llamaron en la mañana, la matrona me llamó y me dijo si me iba a volver a hospitalizar. Yo le dije, obvio, le dije, si tengo que el doctor que me dé la alta. Así que volví, el doctor me dio la alta, le dieron el alta a la guagua y ya me fui a la casa. Patricia, ¿cómo sientes tú que fue la experiencia de la situación? Igual me imagino que incómoda por tu reciente cesárea, el nacimiento de la bebé que tenía dos días. Pero, ¿cómo sentiste tú el nivel de responsabilidad de la clínica Iquique? En mi caso, personalmente, yo lo sentí denigrante. Así como, arréglese la sola y váyase y qué vaya a hacer. Pero igual no, me sentí muy mal porque no, imagínate con una cesárea caminando, por último una silla de ruedas, no sé, por algo. Pero así como, váyanse y listo. Y volver después y que la clínica esté cerrada. Increíble, ¿no? Increíble, entonces igual eso no fue denigrante para mí la experiencia. Patricia, y tú me contabas también fuera de cámara algo respecto a la cuenta. Ah, sí, me llamaron ayer para el programa médico y me dijeron de que mi programa estaba listo, que lo iban a mandar a la ISAPRE. Ah, ya, le dije yo, pero me van a descontar los días que yo no estuve en la clínica. ¿Y qué días me dijeron? Me dijo la niña, la niña de la administrativa, no tenía idea de lo que había pasado. El día del tsunami, le dije yo, o sea, del alerta de tsunami. Ah, ya, dijo, déjeme verlo y luego la llamo. Bueno, después como yo tuve que ir al doctor, fui y pase a la clínica. Y pregunté, y la niña que me atendió, me atendió a una niña primero, no la que me había llamado. Y me dijo, sí, dijo, sí, efectivamente acá hay algo que dice que usted decidió irse a su casa. Que la matrona había dicho que ustedes, no sé quién es la matrona de tú, no tiene que haber sido, que dijo que yo había decidido irme a mi casa. Pero no fue así, pues a nosotros nos mandaron a la casa cuando yo volví a buscar las cosas. Y bueno, y sí me van a descontar los dos días que, o sea, voy a pagar dos días nomás. Así que, por ese lado. Pero a ver, tú cuando volviste a buscar las cosas, si tú, si a ti no te dicen que te vayas para tu casa, ¿tú te quedas a dormir nuevamente en la clínica? Si hubiese sido por ti, tú te quedabas a dormir en la clínica, tú nunca dijiste, yo me quiero ir a mi casa porque tengo miedo de estar acá. Nunca dijiste eso. No, pues no dije eso nunca. Ellos te dijeron, no vuelva porque está cerrado. Claro. Me dijeron eso. Patricia, ¿y qué pasó con el cuerpo médico de enfermeras, de auxiliares, de paramédicos, de los administrativos, los que cobran y los que también cobran? Ah, y los otros, los que cobran en la clínica. ¿Qué hicieron los que cobran en la clínica? ¿Qué hicieron? Todo ese grupo de gente que está ahí, en la clínica, en ese momento. ¿Qué están haciendo en ese momento que hay evacuación? Ellos evacúan, ¿verdad? ¿Pero alguien va a ver a los enfermos? No, solamente lo que nos dijo la enfermera que subiéramos, evacuáramos al quinto piso. Cuando subimos, había así un médico, un jovencito, nos dijo que él se iba a quedar con nosotros si teníamos que quedarnos. Él nos iba a acompañar. Pero como dijo, todos los familiares se van, él se iba a quedar con nosotros. Y la otra gente, no sé, porque yo bajé, salí y no supe más. Lo que sí supe que a los más graves que había, porque igual había gente más grave, se las llevaron al hospital, ellos en ambulancia, sí, y a las guaguitas también se las llevaron al hospital, también en ambulancia. Pero a los demás, yo de ahí supe de mí nomás, subí, no supe más de otras personas. Patricia, ¿pero tuviste un poco de descontrol o viste que estaba todo bajo control en ese momento? No había descontrol, sobre todo en la maternidad y después arriba en el quinto piso. ¿Había descontrol? Sí, porque todas las mamitas estábamos llorando, porque igual teníamos hijos por otro lado, algunas estaban solas, yo no sé qué habrán hecho esas mamás que están realmente solas ahí con su guaguita, porque yo a la final me fui. Ok. Y eso. ¿Te internarías de nuevo en la clínica? Sí, pero no en el, con alerta de tsunami. Pati, gracias por haber venido y contarnos tu experiencia. Ya, gracias. Y bueno, y a ustedes en sus casas, obviamente, tengan muy en cuenta cuando se vayan a hacer algo, este tipo de informaciones que les puede ayudar claramente a decidir cuál es el mejor centro hospitalario que tenemos, la mejor clínica para poder, ¿podríamos ver un momento al bebé, por favor? No, no lo podemos, ya. Ya, ya, bueno. Gracias Pati por haber venido. Ya, ya. Gracias. Que estés muy bien, no te vayas, déjame enviar a comerciales. Vamos a un corte y volvemos en Iquique al día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!